Una camorra en el gallinero hay, patos, pollos y gallinas van, perseguido barbaramente por su patrón. Un pollito muy chiquitito está, procurándote escapar de las garras del malvado de su patrón. Pobre pollito, desesperado, que en su destino es morirás al pobrecito del pollito. Una camorra en el gallinero hay, patos, pollos y gallinas van, perseguido barbaramente por su patrón. Un pollito muy chiquitito está, procurándote escapar de las garras del malvado de su patrón. Pobre pollito, desesperado, que en su destino es morirás al pobrecito del pollito. Una camorra en el gallinero hay, patos, pollos y gallinas van, perseguido barbaramente por su patrón. Pobre pollito, desesperado, que en su destino es morirás al pobrecito. Pobre pollito, desesperado, que en su destino es morirás al pobrecito del pollito. Una camorra en el gallinero hay, patos, pollos y gallinas van, perseguido barbaramente por su patrón. Pobre pollito, desesperado, que en su destino es morirás al pobrecito del pollito.